¡Hoy a nunca! ¡Hoy! ¡Oh nunca sí señor! Aquí está el huevo estrella, y va a buscar a todos los mundos de ese norte. Ransos Bendito Borrines, San Salón de Costa, en el torneo nacional de todos los mexicanos, llegó como ganaría campeona. No estaba en la lista, pero ese es el campeón como el pase directo. Y ahora, el cronómetro se activa para Ransos Bendito. Tiene que venir la jugada en menos de tres minutos. ¡Fuerta señora! Aquí es el huevo estrella que sale mal, sale ese cridado. ¡Ay, su suelo! ¡Pero fría de la escuela! ¡Y su amor de la ventaña, no lo queda! ¡Este que caiga el suelo! ¡Este ruente quita ese no! ¡Quítese lo que se lo trae!